Esta es la primera vez que se establece un mecanismo de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. Es algo inédito lo que está ocurriendo. Lo que ahora estamos haciendo es que podemos tener opinión y revisión de la estrategia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Teníamos dos alternativas. Una, que se votara como venía sin modificar coma y punto. Logramos en el Senado modificar como fue en el 19 y lo que estamos regresando es una nueva estrategia y es todo un nuevo dictamen. Aunque es modificación, pero es una nueva concepción de control parlamentario sobre Fuerzas Armadas. Dotamos a las Fuerzas Armadas de una base constitucional, pero también establecemos mecanismos de control parlamentario que no existían. Es darle a las Fuerzas Armadas un sustento constitucional. Lo que nos importa es darle base constitucional a la actuación de las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública, pero a la vez que no tengan una discrecionalidad amplia, que es el avance notable en donde ahora el Congreso de la Unión se erige en un órgano de control parlamentario sobre las tareas que van a realizar en la calle las Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.